Presidente, quiero solicitar modificación de agenda para incorporar una pieza relativa a disposiciones transitorias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud desde el Seguro Social a trabajadores que en los últimos, trabajadoras que en los últimos 15 días antes de la emergencia han perdido empleo o que por suspensiones de trabajo o por que sus patronos han caído en mora en el pago de la planilla del Seguro Social se les está impidiendo el acceso a la salud. Esta es una disposición transitoria que lo que busca es asegurar que los trabajadores que están en condición especial por mora de los patronos o por una situación de pérdida de empleo o suspensión del empleo en este periodo, no pierdan su derecho a ser atendidos en el Seguro Social. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.